Mientras crece la alarma por el paso del tren cuya carga mortal puede... Sargento Mendieta, te tienes que llevar a esas tierras. ¿Y la carga? ¿Qué dice la guía? Eres uno de los míos, hijo. No lo olvides. Como el gas mostaza nos va a salir y llagas en la cánida y caja. ¿Quién eres vos? Aumente la velocidad. A mí me da igual, en algo hay que ganarse la vida, pero por esta miseria de sueldo, yo no me hago estropear. Dile que se vea como un doctor. La carga está sellada. No lo olvides. No lo olvides. Gracias.